Gora Germán, Gora Yoseba La noticia ha sido muy buena, no vamos a decir que no Por fin hemos puesto en la biografía de Martín Villa Una línea que va a decir que está procesado por crímenes de lesa humanidad Es una pena que hayamos tenido que ir hasta Argentina a hacer esto Nosotros queremos que a Martín Villa se le juzgue aquí en el Estado Español Que es donde cometió los crímenes Pero bueno, siempre es un punto La jueza Servini nos ha hecho caso No como la Audiencia Nacional de aquí ni los juzgados españoles Ha considerado las pruebas que le poníamos encima de la mesa Que son pruebas que son absolutamente irrefutables Y que aquí los juzgados las han desestimado siempre Y la jueza Servini ha considerado que teníamos razón en todo eso Entonces para nosotros es un punto Es un puntazo y un acicate para seguir adelante O sea, quiero decir, esto no se ha acabado Es una alegría, pero nos queda mucho camino por recorrer Y nos queda mucho camino por recorrer con toda la gente con la que hemos recorrido este camino Que es la gente de Pamplona, las asociaciones memorialistas, las peñas de Pamplona Y con el apoyo esperamos también que sigamos teniendo cierto apoyo institucional Vamos a brindar por todos nosotros y por todas nosotras Por quienes hemos peleado, que están aquí, que no están aquí Por todos ellos, por Germán, por Joseba ¡Gora Germán! ¡Gora y Joseba! ¡Gora! ¡Jota que irá vaciarte! ¡Gora! ¡Salud! ¡Jota que irá vaciarte! 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 Gracias.